Tengo en mis recuerdos la noche que te conocí No sabía que te volverías todo para mí Todo pasó como lo imaginaba Fue como el sueño que tanto esperaba Lo que buscaba yo algún día tener En ti yo lo encontraba Y de repente todo se nubló Mi mundo se apagó y ya no estabas tú ¿De qué me sirve hacerte esta canción? Si el destino ya no se paró Y te vas sabiendo que no volverás Y me queda el silencio Movándose en mi soledad Y te vas Aunque yo no lo supe ver Yo te estaba perdiendo No sabes cuánto me duele saber ¿Con qué te vas? 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 Gracias por ver el video